Justamente con la gente de Pasagales, Volei, que hace mucho que no hablamos con Jaime, ¿eh? Hace mucho que no hablamos con Jaime. Jaime, querido, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día, Corriente, ¿cómo andás? Sí, hace rato ya. ¿Cómo andás? Mi señora siempre dice que le encanta cuando me decís Corriente, porque a mí, porque sabe que me encanta, ¿entendés? Porque viste que soy correntino y la adoración uno es su provincia. Y siempre se acuerda de vos, ¿entendés? Me dice, nunca te dice Mario, siempre te dice Corriente. Y le digo, él sabe que a mí me encanta, le digo, ¿viste? Pero bueno, te quería contar porque las veces que hablamos, viste que me voy allá, te visito, hablamos, y siempre digo, le voy a contar a Jaime tal cosa y me olvido porque voy rápido, me voy, qué sé qué. Y hoy estoy un poco relajado después de un fin de semana tranqui, en familia, uno está relajado y entonces se acuerda, ¿no? Jaime, contame un poquito, ¿cómo viene Pasagales? Vi el otro día que tuvieron la visita de la vicegobernadora, que siguen trabajando ahí en un lugar muy lindo porque es un lugar cerrado. En esta época de frío viene, creo que de manera espectacular para trabajar ahí. Veo que tienen muchos materiales para trabajar en el tema de la iniciación deportiva de lo que es el volei, los fundamentos, saltar, lanzar, pegar, todos los fundamentos básicos del deporte lo están haciendo de manera progresiva y buena. Contame un poquito. Sí, estuvimos la visita por parte de la vicegobernadora, nos llegó, mirá, andábamos laburando, buscando leña para hacer una venta de apoyo, y nos llamaron que nos venía a visitar, y nos vino a visitar sin esperar. Y bueno, ahí charlamos y nos quiere acompañar con la política deportiva que venimos llevándola y peleándola hace rato, ¿viste? Nos pidió que sí que nos vas a acompañar y vamos a ver los proyectos que van a ir saliendo a medida que se vaya aflojando un poquito la pandemia esta, porque nos está cortando, porque, como estabas diciendo vos, tenemos muchas cosas que hicimos, digamos, en el tiempo este de pandemia, pero se nos está cortando, digamos, los entrenamientos, no podemos retomar 100%, retomamos al 50% y volvemos y se corta nuevamente y nos va perjudicando, digamos, en la parte de los chicos, porque no está nada escrito en que los chicos tienen contagio y todo eso, algunas mamás se animan, lo llevan, pero ahora se nos cortó, ¿viste? Veníamos arrancando el 50%, ahora estamos parados directamente. Sí, sí, justamente mientras charlo con vos estoy viendo un montón de mensajes de la gente que no me estaba entrando porque estaba lento internet, si es que después del reportaje le digo a la gente que voy a leer todo lo que me están preguntando, porque tuve una charla muy interesante antes de hablar con vos y justamente estábamos hablando de la actividad física como viva preventiva, que es muy bueno para la salud, hay un amigo que me mandó recién que se hizo un estudio en España y que la persona que hace actividad física, Jaime, un 80% sobrevive al coronavirus. Fíjate vos, yo siempre dije que un 50% se previene a la enfermedad respiratoria y sin embargo es impresionante la actividad física, cómo mejora o trata de que la gente estén bien y sobreviven al coronavirus a través de la actividad física, ¿no? Sí, por eso directamente uno dice que está informando, va tratando de agarrarlo con pinza, esto porque como es nueva la enfermedad, pero también sabemos que hay cosas que nos benefician. Y una de las partes es la parte deportiva, la parte de cuidarse como ser humano, fortalecernos las vías respiratorias y todo esto, es muy importante el deporte. Creo que en esto a veces tendrían que darle una flexibilidad, digamos, para hacer deporte sí se puede, pero para hacer las fiestas privadas, las clandestinas son las que nos están perjudicando a nivel general porque de ahí vienen los contagios, porque el que trabaja se cuida y valora lo que tiene el trabajo y lo que uno puede llegar a lograr. Pero con lo otro no se puede, es muy complicadito hacerlo entender a eso. Pero gracias a Dios creo que tienen que ir aliviándose de esto y a medida que se va flexibilizando esto van aprendiendo también la parte médica, la parte que los aconseja a los gobernantes. Jaime, ¿cómo están las chicas que se fueron en su momento a Buenos Aires? ¿Siguen entrenando? Comentame un poquito los entrenamientos en general. Ahora está cortado los entrenamientos, pero días atrás cuando venían entrenando. ¿Cómo viene la base de Pasagales? Sí, perfecto, eso es lo que te decía. Veníamos bien casi el 80%, 100% y bueno, nos quedamos el 50% a medida de ahora, digamos, nos quedamos el 50% y directamente no podemos entrenar, pero realmente hicimos grandes avances para entrar a la competencia y la competencia también afuera está todo frenado. O sea que acá estamos bien, porque largamos el torneo comercial ese que yo te había mandado, lo largamos a ese, ¿viste? Y hacemos jugar por fecha, hacemos jugar un viernes, un sábado, un domingo, un equipo por... A la vez se iba a ese, venía al otro y bueno, esa competencia interna la hicimos y andamos. Realmente estaba bien, pero se nos cortó todo ahora, así que estamos en la espera de qué es lo que va a pasar ahora. Y sí, y sí. Estamos complicados, hay muchísimos casos en Castelli, creo que hay más de 200... Walter, ¿cuánto hay? 240 y pico. Aproximadamente, ¿no? Hay muchos casos en Castelli, pero hay que cuidarse entre todos y hay que concientizar a la gente, justamente como vos decías, la fiesta privada, la clandestina, todas esas cosas que creo que el pico más fuerte de contagio viene por ahí, ¿no? Y bueno, esperamos que mejore un poco y después... Eso es lo que decimos nosotros, el chico, el que más se cuida es el chico, el que tiene 12, 11 años para abajo, es con lo que más se cuida y es lo que menos sale. Y el adolescente, el más grande, el que sale con vida y con la enfermedad, directamente no le tiene miedo, directamente contagia un montón, fuente de contagio, es por la vía de eso, pero no solamente le culpemos a ellos, porque también creo que es una parte de concientización de todo, porque esto es más, creo que entre todos tenemos que ir viendo cómo hacemos para frenar y cómo negociamos también, porque si no negociamos con los adolescentes, no negociamos con la gente, no vamos a poder lograr nada. Así que tiene que haber un tema principal, que donde llegamos es complicadito, pero sí se puede. Sí se puede. Jaime, como siempre, ¿no? Felicitaciones por el gran trabajo que venía haciendo con los chicos de Pasagales. Sabemos que no es fácil estar adelante de los chicos, no es fácil manejar, no es fácil exigir los entrenamientos, más en la época que estamos viviendo, que todos queremos tomar solamente una partecita, y que es todo complicado, pero fuera de todo eso, la permanencia en el tiempo, de permanecer con Pasagales, de entrenarlo, de cuidarlo, de sacar buenos jugadores que viajaron de un lugar a otro, algunos que siguen jugando con vos, algunos que se fueron, que fueron formados en Pasagales, y hoy por hoy son formadores ya, que estudiaron educación física y tienen su propio equipo. El resultado de tanto año de trabajo. Felicitaciones y a no bajarme los brazos, a seguir trabajando, a seguir inculcando saberes, conocimientos, conductas sobre todas las cosas, las buenas conductas, para poder desenvolverse en la vida cotidiana, ¿no? Sí, eso es lo que nos deja, y lo lindo que uno puede volcar, entre todo el tiempo este que se dedicó a esta pasión, ¿viste? y realmente son buenos los frutos y a seguir laburando, así que eso es por mucho tiempo, creo que va a seguir siendo así. Así que mientras no deje, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos también, y por estar mal. Y que se abra pronto los entrenamientos, ojalá Dios quiera, que mejore esto y puedan entrenar. Eso es lo que estamos, sí, realmente eso es el anhelo de todos los chicos, y estamos esperando eso. Y sí, ojalá Dios quiera. Jaime, te mando un fuerte abrazo, vamos a ver si me puedo comunicar con el doctor Parra, porque quiero tocar una temática, porque se juntaron un grupo de cardiólogos, desde Madrid, justamente, y hicieron un estudio. Y ahí te decía, a las personas menores de 70 años que realizan actividad física, es impresionante el porcentaje de recuperación que tuvieron. Si es que quiero hablar, Waltercito, ¿lo puedes llamar? Ojalá que todas esas cosas nos llena de satisfacción escuchar y ver también, ver del lado positivo que sí se puede conseguir y saber informarse con esta enfermedad. Vamos a hacer una campaña. Yo he escrito el año pasado, algo en mi Facebook referidos a la actividad física como vida preventiva y que llegaron hasta lo... Al llegar un diario de México, me acuerdo que yo te había comentado que sacaron, si es que voy a ver si lo puedo imprimir. Voy a ver si lo puedo imprimir, es eso que escribí y lo puedo publicar. Por ahí lo dejamos en los negocios, en los kioscos. Sí, voy a hablar con alguna... Sí, voy a hablar con alguna librería que me auspicie, porque hay que... O sea, que me puedan imprimir, ¿no? Ojalá. Alguna librería, si me están escuchando... Muy importante. Le voy a pedir que mande un mensajito quien se ofrece alguna librería y que me pueda imprimir y vamos a concientizar a la gente, vamos a publicar como panfleto. Publicamos tantas cosas, eso podemos publicar tranquilamente, ¿no? Es importantísimo. Además, le beneficia a mucha gente que está todavía sin salir y sin confiar en nada de esto. Mira, Jaime, yo, por ejemplo, hablaba con una abuela que me dijo no me diga abuela el día... el día sábado, me dijo no me diga abuela, me dice... Ella decía ¿cómo necesitamos nosotros salir a caminar, andar en bicicleta? Porque si yo no salgo a andar en mi bici, yo me desespero, me enfermo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Me desespero, sí. ¿Entendés? Y nos pasa a nosotros también, ¿no? Pero con los cuidados necesarios hay que seguir con la actividad física. Jaime, te mando un fuerte abrazo, saludo a Cacho, a todos los chicos ahí que te acompañan, le mando un fuerte abrazo y espero que muy pronto pase esto y decirle a Cachito que se juega un asado, que yo dije. Pero primero que pase esto. Dale, Corrientes, muchísimas gracias por estar siempre. Dale, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Así le escuchábamos a Jaime Barón en esta mañana de Pasión Deportiva, Pasa Gale, sigue trabajando. Hoy, obviamente, preparado por el problema de Calví, que sabemos todo el mundo que debemos cuidarnos entre todos, concientizarnos el cuidado, ¿no?